Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Eric de ArmagaFX y en este vídeo respondo a una de las dudas que nos ha llegado a través de nuestro canal de Telegram. Es una pregunta que nos hace Hermann. Hermann, encantado de conocerte. Hermann dice, soy seguidor de tu contenido, me gusta mucho este sistema de order flow y voy a luchar por aprender. Mi me imagino que debe haber más coincidencias. Por mi capital no puedo operar solo futuros. Bueno, Hermann, primero te respondo a la pregunta y luego te comento lo del capital mínimo con el que puedes empezar a operar con futuros. Hoy en día los mercados son tan eficientes que la correlación entre el spot y el futuro correspondiente es 99.99%. Es decir, tú sin ningún tipo de problema, mañana mismo o el lunes puedes empezar a llevar a cabo la operativa que comentas en tu pregunta. Es decir, analizar el futuro, ¿no? Para abrir operaciones, bueno, para realizar operaciones con CFDs por falta de capital, ¿no? Aún así no recomiendo que lo hagas. La razón de mi recomendación es muy sencilla. Si operando con CFDs entras en un conflicto de intereses entre tú como cliente y tu broker en el que no puedes ganar, ¿vale? Tú no puedes luchar contra tu broker. Y broker hará todo lo posible y lo imposible para que tú fundes tu cuenta, ¿no? Para que la dejes en cero y en el menor tiempo posible. Sin embargo, el mercado de futuros funciona de una manera distinta. Es decir, al broker de... A cualquier broker de futuros, ¿vale? Le interesa que tú te quedes más tiempo. Perdiendo, ganando, le da absolutamente igual al broker, ¿de acuerdo? Cuanto más tiempo estarás ejecutando tus operaciones, más comisiones puede sacar de ti un broker de futuros. ¿Me explico? Entonces, operando en un mercado centralizado, como es, por ejemplo, la bolsa CME, ¿vale? No tienes ese conflicto de intereses. Porque el broker no puede meter la mano directamente en tu bolsillo. Lo que sucede muchas veces, ¿vale? En CFDs. A mí me ha pasado y yo no acababa de entender. Es que, ¿por qué he perdido dinero? Y he perdido unas cuantas cuentas operando con CFDs. Solo después, pues, yo me di cuenta de cómo funciona todo y, bueno, pues, lo que hice es salir corriendo. ¿Cuánto dinero es necesario para empezar a operar con futuros? A ver, yo diría que, claro, dependiendo de tu sistema, el capital puede variar. Con el sistema que yo, por ejemplo, utilizo, todo, ¿vale? Se puede empezar con 2.500, 5.000 dólares. Hace 10 años, cuando empezaba a interesarme sobre el mundo de inversiones de la bolsa, yo me encontraba en la misma situación que tú, me imagino. Porque, como bien sabes, yo soy ucraniano de procedencia. O sea, que mi país, ¿no? De donde yo vengo, es muy pobre. El salario medio, para darte un ejemplo, podría ser hoy en día entre, no sé, unos 200, 250 euros, ¿no? Si trabajas por cuenta ajena. Entonces, claro, un chico como era yo, de un estudiante con 20 años, yo, claro, yo no tenía capacidad, ¿no? De abrir una cuenta ni con 2.500 ni con 5.000. Entonces, ¿qué hice yo para poder llegar, no? A esa cantidad con la que ya puedes invertir? Bueno, realmente es muy sencillo. Es que empezar a ahorrar. En realidad, en el mundo de inversiones, no tiene, no, lo único que importa es tu capacidad de ahorro. ¿Me explico? Es decir, cuánto dinero tú puedes ahorrar mes tras mes. Es lo único que importa, ¿vale? Y solo ya es secundario qué mercado o qué tipo de inversiones quieres empezar a hacer. Dedicarte a operar con futuros, ¿no? O con índices, con materias primas. ¿Quieres invertir más a largo plazo con fondos indexados? O hacer value investing, ¿vale? Lo que sea. Lo primordial, lo fundamental es tu capacidad de ahorro. No quiero tampoco alargar mucho esta respuesta. Herman, resumiendo lo que hemos hablado en este vídeo es, sí que puedes empezar a analizar el futuro para operar con CFDs, pero no te lo recomiendo, ¿vale? Si quieres empezar ya a invertir en serio, te recomiendo ahorrar lo suficiente que tampoco es necesario un capital muy elevado y ya, ¿no? Empezar a operar en mercados regulados, ¿de acuerdo? Espero que este vídeo haya sido útil para ti y al resto de los compañeros, nuestros suscriptores del canal. Chicos, si tenéis alguna duda o pregunta más, por favor, dejádmela debajo de este vídeo en los comentarios. Intentaré responder a las preguntas más interesantes en los próximos vídeos. Os deseo buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!